ahorita te voy a mostrar cómo salen esos tamales de las hojitas moradas, no te pierdas el vídeo amigos bienvenidos al canal del señor barudo, miren voy a cortar unos elotes para hacer unos tamalitos me gustaría que fuéramos a ver para que vean cómo cargó las plantas de maíz holotillo, acompáñenme bueno amigos pues como casi siempre voy a los elotes con la señora barbuda, miren ahí está, a ver señora baruda salude es tímida la señora barbuda bueno ya he llegado, aquí tengo, este es maíz holotillo, aquí sembré maíz holotillo, también sembré calabaza tamalayota y sembré estropajo, mira ya puedes ver, ya comienzan a pegar los estropajitos, aquí podemos ver más, mira ya muy pronto va a haber muchos estropajos para que vayamos a vender lo que es Acapulco de aquí voy a cortar unos elotes, mira estos ya están buenos, voy a cortarlos más grandecitos porque los quiero para hojas mira el olotillo así es, es delgada, la mazorca es delgado, el elote, voy a buscar unos moraditos como esto porque me gusta cómo salen los tamales, salen moraditos esto se le despinta cuando está hirviendo, mira este lo picotearon los pájaros y ya tiene, mira lo comieron los pájaros por eso voy a cortar por aquí en la orilla y ya en medio me voy a meter a cortar unos unos moraditos como este, mira como estos moraditos, mira para que salgan de colores mis tamales, mira por acá bueno ya he cortado los elotes, mira estos serán para sacarle hoja bueno pues ya tengo los elotes, mira ya estoy pelando los elotes que serán para los tamales ya tengo los elotes en los cuales les voy a sacar la hoja, mira también ya he sacado unas cuantas hojas, les voy a enseñar cómo, cómo se saca la hoja bueno cómo la sacamos nosotros mira agarramos así de fácil las primeras pues nos sirven esas las eliminamos pero las que sirven, mira como estas que hay chuladas de hoja mira aquí están otras mira que chulada de hoja vas a ver cómo van a salir los tamales, se van a pintar de este color moradito ya sea amigos y con cuestión a lo que es el, el loco, mira así que es como los rebanos así mira el ladito el cuchillo para que te vaya cortando, mira ahí puedes ver mira hay que tener cuidado porque si no se van a cortar el dedo y así así vamos rebanando todo lo que son nuestros elotes ya que esté todo te sigo mostrando bueno amigos como pueden ver ya están las hojas ya este también rebanamos el los elotes ahora los vamos a mandar al molino lo vi de moler con un molino de mano que tengo pero prefiero evitar la fatiga bueno ahora vamos a endulzar lo que es la masa ya está molido el elote mira la azúcar va a ser al gusto se revuelve bien 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 tú tienes que ir probando de acuerdo a como te guste el el tamale si te gusta muy dulce pues le puedes poner la cantidad que tú quieras pero si lo quieres que salga más o menos medio entre dulcito y leve nomás pues no le pongas demasiado y ahorita vamos a comenzar a prepararlo los tamales estos tamales son totalmente natural lo único que lleva pues esta una poquita de azúcar azúcar de caña no lleva manteca no lleva royal no lleva nada y no pierdan de vista los tamales que van a van a ser hechos con estas hojitas medias moradas porque van a ver como se van a pintar de un colorcito muy bonito miren ya hemos comenzado y me incluyo porque yo también estoy ayudando a soplar la lumbre cuando ya estés haciendo tus elotes la olla ya debe estar hirviendo mira ahí puedes ver ya está hirviendo para que en cuanto comiencen a echar los tamales comiencen a cuajar y tiene que hacerse rápido porque de lo contrario la masa podría podría agarrar un saborcito extraño y no queremos eso y aquí está haciendo los tamales la señora barbuda bueno amigo ya le estamos echando los tamales a la olla mira ya también la olla ya está ya está hirviendo tiene que estar hirviendo cuando ya le estés echando los tamales porque esto tiene que ser rápido bueno amigo ya ya terminamos de hacer los tamales mira ahí están mira ya se están cociendo le vamos a dejar nada más unos 40 minutitos para que ya estén bien cociditos mientras me voy a ordeñar la vaca para conseguir la leche bueno y como dice un viejo y conocido refrán que quien tiene hambre jatiza la olla mira yo ya estoy al pendiente aquí apisando la olla llegó algo de lluvia y por poco la apagaba pero bueno ahorita ya se calmó espero que nos deje cocer porque mira no la cocinamos adentro de la cocina porque iba a provocar mucho humo pero bueno ya ya van a salir unos 5 minutitos y ya está y que nos deje la lluvia porque mira bueno mejor que caiga el agua y pueden ver ya están bien cociditos ahorita te voy a mostrar cómo salen esos tamales de las hojitas moradas no te pierdas el video bueno amigos como pueden ver ya salieron los tamalitos mira te voy a mostrar que efectivamente los tamales cuando se cocen con hoja de las moradas también salen medio moraditos mira agarran un color natural ahí pueden ver hombre que rico este no va a tener un color tan tan llamativo porque la hoja no está tan tan morada pero mira agarró poco mira pues vamos a echarnos una bueno amigos ahí pueden ver ya el el tamal con la leche los invito para que si son unas personas que todavía trabajan en el campo siembren siembren esas semillas de maíz criollo no dejen perder sus semillas ya que nos están vendiendo ahorita mucho maíz híbrido mucho maíz tangénico y cuando ya no tienes dinero para comprar tu semilla y andas preocupado que quieres semilla por eso yo te invito conserva la semilla de tus ancestros para que siempre tengas tengas el alimento seguro no tengas que estar pensando que vas a comprar semillas bueno amigos ya te mostré como salen los tamales en hojitas moradas ya también te mostré como se hacen los tamales te sigo haciendo esa sugerencia conserva la semilla que te heredaron tus abuelos esas semillas son buenas a diferencia de los maíces híbridos transgénicos no tienes que estar comprándola esta esta no cuesta cara porque ya la tienes tú en cambio aquella semilla cuando no tengas recursos vas a andar preocupado porque no tienes dinero para comprarla y esta es nuestra semilla que nos heredaron hay que conservarla pues si te gustó el video yo te invito para que me dejes un like recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera tan rico tan rico de junta que nos lleve